Fíjese, ayer el presidente López Obrador advirtió una situación verdaderamente fuerte. Ante la insistencia de dos corresponsales de la mañanera, el presidente López Obrador comentó que si se excluye a países de la Cumbre de las Américas, él no asistirá precisamente a esa cumbre que se llevará a cabo acá en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Acá no asistiría el presidente López Obrador en protesta. De hecho, así lo dice él, lo haría como en un acto de protesta, pues no se debe excluir a nadie, además de que en estos momentos se debe aprovechar el liderazgo y las oportunidades que tiene la región. Bueno, pues la portavoz de la Casa Blanca, quien por cierto está a punto de cumplir su periodo ahí, es lo que ha dado a conocer recientemente, Yensaki dio ya una respuesta del gobierno del presidente Joe Biden. Dice, bueno, a ver, no pasa nada porque todavía no emitimos las invitaciones. Esto que nos dice que, pues tal vez podrían cambiar de opinión y en algún momento sí inviten precisamente a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, a países que tienen pues algún tipo de conflicto con los Estados Unidos. Ya desde hace tiempo, obviamente, no se lo sabe perfectamente. Cuba, pues tiene ese bloqueo desde hace décadas. Ha tenido obviamente serios incidentes con el gobierno de Estados Unidos. Así que, pues ahí lo tiene usted. Le voy a compartir una nota que publican en Contraréplica, en el diario Contraréplica. Dice, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con no participar en la Cumbre de las Américas si se excluye algún país, Yensaki, la portavoz de la Casa Blanca, sostuvo que las invitaciones aún no han sido emitidas. Lo anterior se debe a que el presidente López Obrador aseguró que no se deben excluir a ningún país. Es que, híjole, escribió en esta nota, pero con las de la región, ya que Estados Unidos ha demostrado una relación hostil. Híjole, no sé qué quiera decir aquí. Y pone aquí, él con la que escribió esta nota, Cuba, Nicaragua y Venezuela sin coma ni nada, no sé a qué se refiere. Pero bueno, en ese sentido, la portavoz de la Casa Blanca se abstuvo de confirmar si Cuba, Nicaragua y Venezuela serán excluidos para la cita que será del 8 al 10 de junio en Los Ángeles, California. Domingo pasado, durante una visita a Cuba, el presidente López Obrador sostuvo que insistiría al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que convoque a todos los países y que cada cual decida si acude o no. Tenemos muy buena relación con el presidente Biden, lo consideramos un hombre bueno, pero no deja de haber todavía esa rémora de política intervencionista que lleva más de dos siglos, afirmó ayer martes durante la mañanera. Y le digo, bueno, esta cumbre es muy importante para todos los países del continente. Así que bueno, ya lo tiene usted ahí. Responde ya la Casa Blanca que todavía no mandan las invitaciones para la cumbre de las Américas. Así que, pues a lo mejor. Y el presidente Biden, su administración, el Departamento de Estado, cambian de idea y deciden, en todo caso, invitar a todos los países, invitarlos a todos, a esas representaciones. Vamos, esto, insisto, creo que no tendría algún tipo de problemática. Hay que ser muy honestos en cuanto a la política interna de Estados Unidos. Yo no entiendo el fin o el trasfondo de no invitar a ciertos personajes a una cumbre, ¿no? O sea, no le veo el caso. No entiendo yo a qué se debe eso. Ni modo de que lleguen ahí. O sea, esos países, algunos de esos países tienen todavía su representación diplomática. De todos modos, acá en Estados Unidos, entonces no le veo el caso. Pero bueno, a lo mejor cambian de opinión y se invitan a los que no quieren invitar. Y le pido a don David que, por favor, nos comparta nuestras redes sociales. Claro que sí, claro que sí, mi estimado Toño. Pues nuevamente para toda la gente que apenas está sintonizando, que nos está sintonizando en estos momentos, pues que no se les olvide de dar ese dedito arriba, ese me gusta, ese like. Es muy importante para que así YouTube alce la voz porque de otra forma, pues, ¿cómo la vamos a hacer? Así que necesitamos todo el apoyo de todos ustedes. Es completamente gratis hacerlo. Recuerden, estamos transmitiendo en estos momentos a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Compártanos, suscríbase si es que aún no lo ha hecho. Ahí están viendo la pantalla, todos los diferentes canales en donde estamos transmitiendo. Y pues ahora sí, le paso los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz. Y grámenos.